¿Qué onda guacho? Dame el pibe chorro No sé Quiero la gente, sube este video para que se suscriba la gente Necesito empezar con algo Quiero hacer un canal de YouTube Hoy soy huevada Bromas, retos con amigos, primos, amigos, primos Y jugar al FIFA Y creo que soy bueno yo, creo Para ser heroico Heroico con 3258 puntos Bueno, eso, hablo nomás Que le vayan a bien la vida Y ahora vamos a dormir No, ¿cómo más? No, no, mami Bueno gente, lo dejo aquí Hago este video solo para avisar Y quiero empezar con algo O sea, mire, mire Boquita Boquita ¿Vos sos hincha de boquita? Si sos hincha de boquita me tenés Obvio, papá Soy boquita yo Boquita Besos Arre, saluda Bueno Quiero avisar que No sé, guacho Que voy a empezar a viciar mucho Uy, soy el gran maestro Obvio Salud 3 Bueno Yo quiero Quiero Ganar dinero Ya Arre, guacho Pensar que está muerto De a 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 Solo con mi rima Yo estoy llamando Tendro de disparo Ey Quiero lo hacer con mi rima Ey Te quiero matar Ey Ey Quiero matarte con mi rima Yo te mato con mi rima De a a Se decía rima con 45 veces Eso ya sé que soy mi mano rimando Ey Pero no me importa un huevo Ey Quiere pelear guacho Ey Lo que sea Ey Ey Te hago ralas Todos armando barro en el street Ey La concha de tu hermana La puta esa La saco con mi sana Ey Yo Yo Con el rey Ya empieza la sesión Suena mejor cuando agarro un micrófono Yo sé Chino Más ganas Soy un campeón sin cinturón Si te metes en el marco con el tiburón Te voy lejos de casa Pero cerca de De a Del millón Pero De a Bueno guacho Eso lo venía a contarles Eh 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 Ah Quiere ver como estoy vestido Miren Miren Estoy con un lompa Vamos a hacerlo así Porque no sé Porque no puedo dar la vuelta Hola guacho Vamos la pibe Chorro Vamos la pibe Chorro Y si No tengo 18 Yo sé que parezco De 15 Tengo 13 En serio Esta carita hermosa Se puede decir que tiene 18 Mira Buen Buen Nada Tira Eh Salud 3 ¿Cómo hacen las minas de hoy en día? Toca una gaita Mira 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 No Guacho No puede No puede No puede No puede No puede No puede No No Guacho No sé Que No es No puede Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo con mi ritmo yo te mando un solo de paro porque quiero comer. Bueno chicos, hasta aquí el video. ¿Quieren ver como me paro de mano? Mira. ¿Vos lo viste? Si lo viste, vos también lo viste. Mira esto. ¡Bien, guacho! ¡Salud tres!